Todos los viernes desde las 22 horas tenemos una cita con la entretención, el humor, la conversación y la previa del fin de semana en el Living de Todos. Grandes invitados y grandes amigos con la conducción de Pablo Jaramillo. El Living de Todos, el late obligado de los viernes. Solo por las pantallas de GTV Canal 6 en tu cable operador INE.